Bueno, que pudimos ser aplicados en el momento en el sistema, que pudimos doblegar en el sistema al rival por momento, y nada, que tenemos que seguir trabajando porque también cometimos algunos errores. No hay tanta diferencia de los 11 iniciales a los 11 que entraron en segundo tiempo en funcionamiento. Eso, con estos tres partidos que ha tenido anteriormente, lo tenés bien aceitado. Bueno, sí, la idea es hoy un poco cambiamos la zona media y también cambiamos la ofensiva, buscando eso, ¿no? Que los que jueguen todos con todo y tratar de aceitar lo más difícil de esta forma de jugar, que es la presión alta y la tenencia. Presión en los primeros 20, 25 minutos y después un poco manejar el trámite del barrio. Y claro, sí, es la idea tratar de convertir rápido para después ser protagonista en el juego, buscando los errores permanentes del rival, que es el que ya pasa a tener la necesidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sacándotelo de técnico y como nombre de fútbol, ¿cómo lo ves a Florida para este año? Bueno, yo soy muy optimista, estamos muy bien, hemos levantado el nivel del equipo con la experiencia. Tenemos ocho capitanes, es mucha experiencia eso. Los muchachos que debutaron el año pasado ya no son debutantes. Entonces eso da una posibilidad. Tengo tres arqueros muy parejos. Que es un problema lindo que para cuando llegue el 18 a nosotros, la elección de los futbolistas va a estar buena porque la competencia es muy leal entre ellos. ¿Te da ventaja esto de no ser debutantes en la primera fecha? Bueno, tiene dos formas, ¿no? Nosotros el año pasado arrancamos la primera fecha y nos dio la posibilidad de recuperar rápidamente y no un buen partido. Acá la recuperación es más corta, pero sí te da la posibilidad también de verlo, ir a ver a los rivales. Es según el punto de vista que se vea. Gracias. 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 Gracias.